Saludos amigos y compañeros, bienvenidos a un nuevo video de Historia Numismática Colombia, mi nombre es Jonathan Betancourt y en esta ocasión quiero presentarles el nuevo álbum coleccionador del sesquicentenario de la independencia de Colombia, podemos ver el escudo de armas de aquí de Colombia y la fecha 1810-1960 y en su interior vamos a encontrar en la parte superior, vamos a hablar acá, la información y características de las monedas que incluyen este álbum, aquí vemos la de un centavo, dos centavos, cinco centavos, diez centavos, veinte centavos y cincuenta centavos, encontramos también su peso, el material, el diámetro y en esta parte de acá encontramos las referencias de las imágenes acuñadas en el anverso y en el reverso, donde está ya la parte donde vamos a colocar las monedas, podemos ver de que en este si pudimos manejar el concepto pues de anverso y reverso, ya que son sólo seis monedas las que conmemoran este evento, en la parte de atrás vamos a encontrar publicidad, aquí podemos ver el compañero Fiverr de Antigüedades El Dorado aquí en Bogotá, Numismática y Notafilia Bogotá DC, que es el compañero Camilo Cruz Tobar y el compañero también por acá Danilo Parra y por último al compañero de Numismática y Notafilia Zem, Marlon Ramírez en Medellín. Bueno, vamos a proceder a llenar el álbum y por aquí vamos a arrancar entonces con la moneda de un centavo, esta es una de las que es más complicado ver la fecha, pero aquí la alcanzamos a ver, 1810, 1960 y alrededor encontramos la palabra República de Colombia en el medio del gorro frigio rodeado por una corona. Esta monedita que es bastante chiquita, es la primera de este coleccionador, ahora vamos a ver, en el reverso de la moneda encontramos en números romanos, el número 1, abajo la palabra centavo, a los lados encontramos una mata de café y en la parte superior encontramos una cornocopia y esto iría aquí en la parte de abajo. Lo que les decía, entonces quedan ambas caras de las monedas que era lo que queríamos resaltar pues en este álbum. Ahora seguimos con la moneda de dos centavos, aquí encontramos la fecha, en la parte de abajo, República de Colombia y aquí encontramos la esfinge de Mercury, del dios Mercury. Entonces esta va aquí. Ahora vamos a ver el reverso, encontramos la denominación, dos centavos, también con una corona a los lados. Esta va en la parte de abajo. Vamos con la de cinco centavos que es la única que no tengo. Aquí ves, podemos ver la referencia, aquí iría la fecha, la parte de abajo, la doble fecha, República de Colombia, esta es igual que la de un centavo, el gorro frío frío en la parte central, abrazado por una corona. Esta iría en la parte de arriba y en el reverso encontramos el mismo diseño que la de un centavo, la cornocopia, las matas de café, su denominación en números romanos, cinco centavos. Esta es otra que también es un poco complicado de ver la fecha. Vamos a intentar enfocarla ver, ahí se alcanza a ver. Aquí vemos la fecha también, 1810, 1960 y el texto República de Colombia en el centro del escudo nacional, que esta es la moneda del Indio Calarcá. Aquí la vemos, 10 centavos del Indio Calarcá. Aquí seguimos con la de 20 centavos, que esto sí se puede ver a simple vista. La fecha, República de Colombia y en el centro, la esfíngide de Simón Bolívar. Vamos. En el reverso encontramos la denominación en letras, 20 centavos, el escudo nacional y en la parte de abajo unas estrellas. Por último está la de 50 centavos con el texto en la parte superior, Libertador, Simón Bolívar. En el centro vamos a encontrar el rostro de Simón Bolívar mirando hacia la derecha y en la parte de abajo la doble fecha con una estrella a cada lado. En el reverso vamos a encontrar el escudo nacional, República de Colombia y la denominación en la parte de abajo, 50 centavos. Y así quedaría el álbum totalmente lleno. Espero les haya gustado y hasta una próxima ocasión.